Hola a todos y bienvenidos al canal de pollitos tropical Pues les cuento que en el video de hoy les tengo un pollín vlog Y vamos a ir a un zoológico Que hace rato que tengo tremendas ganas de ir pero Nunca he ido así que hoy me toca Pero ahora es un zoológico común y corriente Porque esto prácticamente es un safari Que vas a ir recorriendo así como todo un caminito Y todos los animales están sueltos Como que eso me da un poquito de miedo Porque como tu comprenderás Imagínate que venga una cebra ¡Oh! Se cayó Y entonces pues imagínate que vas caminando Que venga una cebra o un rinoceronte Y le da el carro ¿Me entiendes? Como que le da por estremecer el carro ¿Tú te imaginas eso? Vamos a ver qué pasa Bienvenidos a la de Encontrisapodores Pues entonces ya ahora mismo Vamos a estar entrando ya al zoológico Que como ya les había contado Es abierto Pero me tengo que poner un espejuelo Porque tú sabes que yo tengo miopía con autismatismo Y yo no veo un burro a tres pasos Y mira los animales como están sueltos Es una llama, ¿no? Miren, ok Cuando él le dé la gana de pasar Las pampas Se llama esta parte de donde vamos a entrar ahora ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Beba Beba Mufasa ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? No es una, ¿verdad? Esto es un zoológico al aire libre donde la mayoría de todos los animales están... ¿Una qué? ¡Ay, qué lindo! Esto es bambú. Ay, mira. Me acaban de encontrar ahora que hay unos bambú que se puede escribir tu nombre. Miren esto. Pues como les estaba diciendo, estamos en un zoológico que es al aire libre. Como ya vieron, ya tenemos muchos animales que están sueltos. Obviamente que el león no lo va a estar suelto. Obviamente que el león no va a estar suelto ni tampoco la leona. No lo va a estar. ¡Suscríbete! 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 Mami, ¿cómo va a ser la serpiente? ¿Cómo va a ser la serpiente? Yo tenía miedo como geosol, ¿no? Ella tiene problemas la serpica, no se puede mover mucho ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Para qué tú quieres eso, mami? Ok, todos los que me conocen desde hace tiempo saben que esto es mi debilidad Miren qué lindo ¡Miren pececitos caleros! ¡Caleros! ¿Ese se parece a mí? No, el dorado se parece a mí Yo diciendo que estos se llamaban tucanes Pero se llaman Calao Cari Blanco Oriental Es que no se puede ver muy bien porque como están las mallas por el medio Pero mira le falta el pico Mira a ese le falta el pico Sí Hola Pato, ¿tú eres familia mía? Hola 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 Oh, Dios mío Hola Nos tuvimos que sentar a la hora de comer algo porque la verdad es que tenemos tremenda hambre Y esto fue lo que me tocó un heladito Porque yo no estoy a dieta Ok Miren estos colores que lindo ¡Pampa la catarrita! ¡Catarrita! Nos montamos en un bote acuático, una bicicleta acuática y aquí estamos bajándonos ¡Dale pa'lante! ¿Cómo vas a ir pa'lante? Dale pa'lante, dale pa'lante ¿Por qué le des pa'lante? No, no, no Porque ya hay mucha oro, va a pegar Y entonces ¡Ay, Raul! ¡Dale pa'lante! ¡Dale pa'lante! No puedo, no puedo con ellos Espérate ¡Ahora! ¡Ahora! Y entonces ahora vamos a jorobar El... ¡Ay, mira una mariposita! En cualquier momento podemos salir de aquí por favor ¿Puedes hacernos mucha molestia? Gracias Bueno, aquí estamos finalmente Ya estamos dando vueltas ya Vamos a darle la vuelta al laguito El agua... El agua sucia ahí está ¡Ay! ¿Pero por qué no me veo? Es que esta cámara es... Esta camarita mía es... Es racista El negro no sale Pero si se ve la naranja El naranja si se ve ¡Es que no se ve la naranja! ¡Si se ve la naranja! ¡Nos vemos que te las tiras toda la mano! Si te pones a agobilar, te las arrancas toda la mano No ¡Ah! ¡Ay! ¡Ave! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Yo, yo aquí quiero una! Oye, pero tú sola no comes. Te estás dando una hueta con un comerciante. ¿Grande? No. Me meta la mano. ¿Por qué no? No. ¿Qué más foto de la mano con teléfono? Oh, you got a bitch. ¿Qué más video? ¿Qué más video? ¿Qué más video? ¿Qué más video? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Pero ya suéltala. Llego como dos horas caminando por aquí adentro y la verdad que ya estoy cansado. Ya yo quiero irme a mi casa y acostarme en la cama. Porque esto es muy agotador. Así que por lo tanto, ve, se pasa bien. Se pasa bien. Pero ya estoy cansado ya, ya me quiero ir para mi casa. Los cisnes. Ay, los familiares míos, los cisnes. Miren, miren, miren. Bueno, les tengo que contar que a este safari yo nunca había venido. Nunca jamás en mi vida. Es la primera vez que vengo. Y ya hace rato tenía tremendas ganas de venir. Y bueno, finalmente vine. Entonces les voy a dar una buena recomendación por si quieren venir. Tienen que venir con dinero en efectivo para poder comprar la comida. Y poderle echarle comida a los peces, a los pájaros, a las pájaras, a los gays. Era un chiste de más gusto. Y entonces la verdad es que había muchas, muchas cebras. Hubo también, vimos muchos, muchos tipos de, como si fueran venados. Pero no eran venados. Eran antílopes y venados. Y castilas y, pero bueno, todo se parece acá. ¿Y los cebros? ¿No viste los cebros? Yo no vi cebro, yo vi cebras. ¿Y cebros? Bueno, sí, cebro, supongo que se dicen cebro, pero... No, no sé. ¿Qué te digo a ti? ¿Qué te digo a ti? ¿Qué te digo a ti? Que una burra. ¿Qué cosas, ni? Hasta la próxima, queridos amiguitos. Bye.